Ya pasó en Comisión Tercera del Senado el primer debate para el proyecto de ley que promueve que haya en Colombia más espacios de recreación, de deporte, de esparcimiento para los niños y la juventud colombiana y además de ello para personas vulnerables como los discapacitados y los de la tercera edad. ¿Qué estamos buscando? Que si queremos una formación integral, que si queremos un desarrollo integral, que si queremos que estas personas, las más vulnerables, tengan unos espacios, pues los distritos, los municipios, la nación tienen que promover la construcción de zonas verdes, de zonas de esparcimiento, de zonas deportivas. En el mundo hoy el promedio son 15 metros por persona, Colombia solo tiene 3.3 metros por persona. Necesitamos más espacio de recreación y de esparcimiento, más espacio para que crezcan nuestros niños, para que los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad también tengan como tener un esparcimiento.